Vamos un rato al río Basta con el bidet Hace una hora que te estás regando Te van a salir musgos entre las piernas Prefiero que me salgan musgos antes que pelos ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en la bollita todo el verano? No, me voy al campo con papá ¿Cómo estás? Bien Vamos a ir a la carrera, ¿no? Claro, es muy importante para Mario y su familia Es probarse como hombre ¿Por qué tiene que probar? Pero esto no lo vio ningún médico Eres alito ¡Mario! Perdón, Mario Es un secreto Jurame que no vas a contar nada Jurame que no vas a vosotros ¡Mario! 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 Gracias.